Bienvenidos a este nuevo video, mi gente, vamos a iniciar con las noticias y las informaciones más destacadas de nuestro país, la República Dominicana. Para hablar mentiras y comer pescado, hay que tener mucho cuidado. Eso es algo que nosotros siempre hemos escuchado. Pero aparentemente algunos funcionarios, senadores, diputados o para decir políticos, pretenden pensar que nosotros dominicanos aún somos indios, que nosotros dominicanos debemos de creerle a sus palabras y no a los hechos. El día de hoy vamos a ver cómo la excelente periodista Alicia Ortega desmonta esa supuesta verdad de este senador por el PRM, El cual quiso dejar como una mentirosa a esta periodista y déjeme decirle que Alicia Ortega les respondió no de palabras, no, no, les respondió con documentos. O sea, probando y sosteniendo cada palabra que ya dijo en su programa. Vamos a ver esta información y también algunas otras informaciones aquí en Oposición Política RD, Conciencia Política Dominicana, Conciencia Política Internacional. Como siempre le digo, suscríbase a este canal para que no se pierda de las últimas informaciones. También denle me gusta, manita arriba y déjeme un comentario para ver qué usted piensa sobre estos senadores mentirosos. Que utilizan su puesto, su poder para beneficiarse y hacerse más millonario aún de lo que son al día de hoy. Vamos a iniciar, miren esto, tenemos esta información. Esto fue lo que le respondió el senador por el PRM a la exhibitoria ayer. Asegura que renunciará si demuestran que fue beneficiado con licitación. Oigan esto, lo dice muy claro. Estamos esperando la renuncia de este senador que está cometiendo irregularidad, está violentando las leyes. No sé qué espera Milagro Ortiz Bosch para hacerse eco de esta información. El senador por la provincia María Trinidad Sánchez, Alex Victoria Ayer, solicitó hoy a la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas una certificación en la que se da a constar su estatus acerca de si ha sido beneficiado por la actual administración con una adjudicación o licitación. Luego de haber sido juramentado el 16 de agosto del 2020. El legislador aclaró que previo a ser juramentado una de las empresas ganó un concurso público de licitación marcado con el número SNS CCC LPN 18-000 vía la empresa Dronena S.A. La cual fue notificada como adjudicada el 17 de octubre del 2019 en la pasada administración. O sea, cuando estaba Danilo. En ese sentido, precisó que dentro del grupo de compañía que licitaron desde el 2018, mi empresa Dronera S.A. resultó ganadora de la referida licitación cumpliendo con las condiciones y obligaciones de rigor. Y de no cumplirlas, se ejecutaría la fianza de garantía que debe otorgar cada concurrente. Además, implicaría una violación a la ley de compras y contrataciones que es 340-06 y su modificación. De esta manera, este hombre pensó que salió debajo de una patana. Pero no, él simplemente quiso esquivar algo de lo cual no se le está señalando. Vamos a ver cuáles fueron las palabras que utilizó Alicia Ortega, la cual le respondió al senador y lo hizo quedar como un mentiroso. Quedó como un buen mentiroso. La periodista Alicia Ortega respondió al senador Alex Victoria Yed luego de que negara que sus empresas fueran beneficiadas por el actual gobierno con una adjudicación o licitación, tras haber sido juramentado el 16 de agosto del 2020, como se había revelado en el programa El Informe. Ortega indicó al legislador por la provincia María Trina Sánchez que cuando el informe realiza un trabajo de investigación lo hace de forma responsable y con toda la rigurosidad que se impone acudiendo a las fuentes autorizadas. ¿Pero eso qué significa? Que eso no se lo está inventando la periodista, la veterana periodista, no se está inventando ninguna información. En este caso, acudimos a la dirección de compras y contrataciones para que nos dieran la relación de contratos de dronena S.A. de su propiedad y que así lo revela su declaración jurada de bienes y cristal cristalia dominicana que desde un principio hemos dicho está vinculada a usted, manifestó la periodista. Alicia Ortega mostró imágenes de documentos obtenidos que corroboran la revelación realizada el pasado lunes durante su programa de investigación periodística. Aquí los detallamos para que vea que su empresa dronena si ha sido suplidor del estado. Tres son con el hospital materno Reynaldo Almazal. Leche maternizada 125 mil 366 pesos 20 de agosto de 2020. Adjudicación tiene la misma fecha. Fórmula 135 mil 192 pesos 4 de noviembre de 2020. Adjudicación tiene la misma fecha. Leche o citocina 131 mil 634 pesos 22 de septiembre de 2020. Adjudicación con la misma fecha. Otras dos son el hospital pediático Hugo Mendoza. Anestesia lidocaina de 23 de septiembre. Cotización de su empresa entregada el 18 de septiembre. Medicamentos controlados 10 de septiembre. Cotización de empresa 8 de septiembre de 2020. Vinicio Calvetti. Mira aquí nosotros vemos. Como dice acá. Se recuerda que Alex Victoria le respondió este martes que presentaría su renuncia. Si se comprueba que ha sido beneficiado por la actual administración. Con la adjudicación luego de ser senador. Aquí vemos nosotros. Como este hombre. No es licitaciones de 2018 o 2019. Aquí estamos hablando de licitaciones del 2020. Entonces aquí tenemos un mentiroso. Aquí tenemos a una persona que pretende engañar a todo un pueblo dominicano. Pero aquí está hablando. Yo no veo. Porque él dice acá que fue en el 17 de octubre de 2019. Pero aquí estamos mirando las informaciones que son de agosto de 2020, noviembre de 2020, septiembre de 2020. Entonces. Este hombre, si tuviera un poco de vergüenza, cosa que no creo. Él no va a renunciar. Si él le diera honor a su palabra. Porque aquí dice asegura que renunciará. Si demuestran fue beneficiado con licitación. Ya le demostró la periodista. Alicia Ortega. Entonces esperamos la renuncia de este hombre que poco aporta a la sociedad dominicana. Esperemos que sí tenga lo suficiente pantalones. Así como tuvo los pantalones para hablar de mentiras. También que lo tenga. Para renunciar. Que dimita a ese puesto tan importante. Y que llegue una persona decente y seria a ese lugar. Pero bueno. Esperemos que esto se desarrolle. Esperamos la intervención. Tanto de Milagro Estisbos. La directora de ética e integridad gubernamental. La cual debe de referirse al tema. Y también al director de compras y contrataciones. Carlos Pimentel. Este hombre debe de referirse a este caso. El por qué un senador. Está recibiendo licitaciones. Cuando no debería. Que haga como hizo el presidente Luis Abinader. Que se desprendió de todo. De sus empresas. No puede. Hacer ningún tipo de negocio. Entonces. Pero este hombre piensa que es más. Es más tigre. Más inteligente. Que los mismos periodistas. Y que todos nosotros los dominicanos. Algo que es completamente estúpido. Pensar de esa manera. Sin embargo miren. El día de hoy. Hace unos momentos. Este hombre. Estaba encerrado. En la PETCA. Siendo tronzo cafecito. Adam Peguero. Director de Impostón. Bajo interrogatorio por la PETCA. El director del Instituto Postal Dominicano. Impostón. Adam Peguero. Es interrogado en estos momentos. Por la Procuraduría Especializada. De persecución de la Constitución Administrativa. PETCA. Peguero fue llamado por el Ministerio Público. Para que responda. Por las irregularidades. Que supuestamente. Se han cometido en su gestión. A raíz del reportaje. De investigación. De la periodista. Nubia Piera. El funcionario. Llegó acompañado. Por dos abogados. A la PETCA. A las 3 de la tarde. La institución. Que dirige Peguero. Se encuentra. Bajo investigación. Por la Dirección General. De Contrataciones Públicas. Entidad. Que determinará. Si existen violaciones. A la Ley 340-06. Que los rige. Así como también establecerá. Sus consecuencias. Respecto al contrato. Y recomendará sanciones. En caso de ser necesario. La Dirección. De Compras y Contrataciones. Informó. Que la acción surge. A raíz. De la publicación. De un reportaje. Del pasado sábado. En el programa de investigación. De la periodista. Núria Piera. Sobre una alianza estratégica. Con la empresa internacional. Mi a cargo. Junto a esa empresa. El Imposdón. Tiene una plataforma. Digital. Con los clientes. Que. Con la que los clientes. Pueden visualizar. Toda la información. Asociada. A los distintos servicios. Ofrecidos. Con el fin. De facilitar. El proceso. De seguimiento. Y centralización. Y centralizando. El servicio. De atención. Al cliente. Bueno. Aparentemente. No hay otra empresa. Que puede hacer eso. Solamente. Podría ser esa persona. Con la cual. Presuntamente. Trabaja. También. En el Imposdón. Ganando 55 mil pesos. Entonces. Esto da. Esto da. Palé. Por todos lados. Esto da. Irregularidad. Por todos lados. Esperemos. Que se compruebe. Y que si haya sanciones. Es así. Que dejamos estos temas. En pausa. Para ver. Cómo se desarrollan. Para ver. Si en realidad. Se va a hacer. En justicia. Y esperemos. Que sea la última vez. Que tanto. Nuria Piedra. Y Alisa Ortega. Den una información. Antes. Que nuestras autoridades. Yo espero. Que sea la última vez. Yo espero. Que cuando Nuria. Vaya a buscar una información. Y esa información. Este publicada. Y la PGR. Y Milagro Ortiz Bos. Y Carlos Pimentel. Estén. Ya con esos documentos. Sometiendo. A esas personas. Por irregularidades. Porque da vergüenza. Que tiene que ir. Nuria Piedra. A hacer. A hacer. Una investigación. Que tiene que ir. Alisa Ortega. A hacer una investigación. Y darse cuenta. Que tenemos. Un senador. Que si. Está. Recibiendo licitaciones. Siendo senador. Ahora mismo. O sea. Cuando. Dice la ley. Que no se puede. Entonces. Esperemos. Obviamente. Que eso no va a pasar. Entonces. Contraten. Atención. Luis Abinader. Contrate. A Nuria Piedra. Dele. Lo que ella pida. Dele. Lo que ella pida. Y eliminen. A compras. Y contrataciones. Y toda esa basura. Que no sirven para nada. Aparentemente. Eliminen esto. O quiten. A esas personas. Que están ahí. Que están encubriendo. Lo mal hecho. Entonces. Si. Nuria Piedra. Y Elisa Ortega. Tienen que decir las cosas como son. Entonces. Para qué están esos. Muñecos de trapo ahí. Entonces. Se tienen que poner serio. Ahora. Contraten. A esas dos mujeres. Que si. Si hacen su trabajo. Y ahí. Páganle lo que ella pidan. Pues lo repito. Porque si. Son eficientes. En lo que hacen. Y eso deja mucho. Que pensar. Sobre la eficiencia. De estas personas. Frente a una institución. De estas. Pero bueno. Esperemos. Que eso. Si logre. También desarrollarse. Y que se clarezca. Que haya transparencia. Y que no se quede. Como el caso de Kisbeli. Como el caso. De quien más. Hay muchos más casos. Del Metro Santo Domingo. Los Tucanos. O de todo eso. Que no se queden archivados. Pero miren. Sancionarán a los policías. Que violen las leyes de tránsito. Es increíble. Pero. Cuando uno sale. A las calles. De nuestro país. La República Dominicana. Uno ve. Como un agente. De la policía. A lo mismo. Del Intran. De la DGZ. Se vuelan los rojos. Se pasan los rojos. Si. Y uno ve. Y es increíble. Lo mismo. Policía. Hacen eso. En las noches. Si usted sale. A la calle. En la noche. Usted se da cuenta. Que la mayoría. De patrullas. De la Policía Nacional. No traen luces. No. El otro día. Vi una yo. Solamente. De ahí una luz. Adelante. Una luz. Adelante. Y atrás. Venía así. Torcida. Y sin nada de luz. Y yo me pregunto. Ella puede andar así. Se patrulla. No puede andar así. Entonces. Esperemos. Que esto. Según abogados. Estas leyes. Ya están. No fue que Ten. Vino a poner esas leyes. Esa ley. Esa ley. Ya está. De hecho. Y aplica para todos. Pero el director general. De la Policía Nacional. Mayor general. Eduardo Alberto Ten. Instruyó a todos los directores centrales. Regionales. Y de áreas. A exigirle al personal. Bajo su mando. El respeto a las leyes de tránsito. No es posible. Que miembros. De la institución. Estén violentando las leyes. Manifestó Ten. Sobre las recientes quejas. Respecto a miembros. De la institución. Sorprendidos. Violentando las leyes. De tránsito. En diferentes formas. El mayor general. Advirtió. Que los organismos. De control interno. Del cuerpo. Del orden. Estarán vigilante. Ante cualquier violación. A lo establecido. Por la ley. De tránsito. Por parte. De cualquier agente. De la institución. Pero. Déjeme decirle. Que el general Ten. No solamente. Está. Aplicando eso. Esa ley. Ya está. En vuelo. Repito. Pero ahora. Ya lo dijo. Una orden de arriba. Del director. De la policía. Es algo. Que se tiene que tomar en serio. Pero miren esto ahora. Policía. Prohíbe. Uso de uniforme. Del DICRIN. A agentes. Cuando estén. Fuera de servicio. Entonces. Ahora. Como. Nosotros. Hemos visto. En videos. Que de repente. Llegan algunos. Del DICRIN. A cometer asaltos. Asaltando personas. En las calles. Pues así. Que se ha visto. Y. Ahora. Como estas personas. Van a intimidar a los ciudadanos. Entonces. Porque muchos de ellos. Se veían en los videos. Como andan haciendo. Diabluras. Fuera. De. Servicio. Ahora. Ellos. Tienen que hacer. Lo que siempre. Han debido hacer. Pero no lo han hecho. Porque son. Lo del DICRIN. Son intocables. Son dioses. En la tierra. Lamentablemente. Ellos se creen así. Que son dioses. En la tierra. Y lo que ellos digan. Eso es. Entonces. Ahora. Tienen que respetar. Según lo dicho. ¿Por quién? Por el mayor general. Eduardo Alberto Ten. Prohibió a todos los agentes. Y oficiales. Que conforman. Las distintas unidades. Y departamentos. De la dirección central. De investigación. DICRIN. Del cuerpo del orden. Utilizar uniforme. Orgánico. De la institución. Si no se encuentra. Analizando un servicio. La circular. Establece. Que la prohibición. Se realiza. A través del memorándum. Número. 346. 25. El cual. Indica. Que la medida. Fue adoptada. Debido a que. Recientemente. Se han suscitado. Hechos. En lo que. Desaprensivos. Visten. Atuendos. Similares. A los uniformes. De las unidades. De investigación. Apenas vimos. Un video. En la cual. Personas. En una yipeta negra. En un vehículo negro. Le quitan una escopeta. A un seguridad. Le dan una galleta. Al dueño. Le dan una cachetada. Al dueño. De una farmacia. Y se llevaron de ahí. Según. No cuántos millones. Según dijo. El dueño de la farmacia. Entonces. Perú y yo andaban. Con un traje. Presuntamente. Del DICRI. Y como son la autoridad. Uno se tiene que dejar robar. Sí. Porque si la autoridad. Le quita la cosa a uno. Uno tiene que entregar. Porque es la autoridad. Entonces. Gracias a eso. Ahora vemos. Como el general Ten. Si hizo caso. Aparentemente. Vivo ese video. Y ahora. Estos uniformados. Cuando no estén en servicio. Tienen prohibido. Usar. El uniforme. O llevar. Tan siquiera. Una gorra. Que diga DICRI. Nada de eso. Pueden llevar. Pero miren esto. Nosotros vimos. Un tiroteo apenas. El cual. No. Supimos. Mayores detalles. Presuntamente. Dice el vocero. De la policía. Que fue algo pasional. Que fue algo por celos. Algo así. Pero sea lo que sea. Esa persona. Debería entrar al preso. Director de la policía. De la policía nacional. No da detalles. De tiroteo. En Sancho Sama. Ni sobre asesinato. De mayor. Del ejército. Aquí vemos. Como el general Ten. Este hombre. El cual. Cuando entró. Hablaba mucho. Pero. También se entiende. De que se quede callado. En estos temas. De que no quiera responder. En estos temas. Porque. Si hay investigaciones. Que están. En proceso. Él no puede decir. Cómo va el proceso. A lo mejor ya. Existen personas. Detenidas. O algo. Por la. Por. El asesinato. O el suicidio. Del mayor. Del ejército. Y. O. Del tiroteo. Si hay personas. Que están siendo investigadas. Pero. Según dijo. El vocero. Que eso era algo pasional. Pero bueno. Esperemos que. Esto se esclarezca. Y que el general Ten. No. Tome. Esto de costumbre. Como lo tenía. El anterior. Director de la Policía Nacional. A quedarse callado. Cuando uno. Bueno. Cuando la prensa. Le preguntaba por algo. Por lo menos. Debería decir. Que está investigando. Y ya con eso. Se quita de ese tema. Pero. Vamos a entrar. A un tema. Ahora. Sumamente complicado. Es un tema complicado. Porque. Se está. Se está. Yendo. A las mayores. El problema. De Haití. Abinader. Explica. Suspensión de visas. A estudiantes haitianos. Tengo que proteger. El país. Y chequear. Que no entre nadie. De bandas. Así lo dijo. Y aparentemente. Farid Raful. Quiso salir. A lucírsela. Como siempre. Como que ella. A causarle gracia. Y a buscar cámara. A buscar sonido. Farid Raful. Porque para eso. Que sirve ahora. Anteriormente. Ella quería servirle al pueblo. Pero ahora no. Ahora ella está muda. Ahora ya. Ya no le interesa nada. El país. Está perfecto. Ella no opina de nada. Pero cuando quiere brillar. Miren. Miren lo que le pasó. Hasta para eso. Tiene mala suerte. Porque el presidente. Le dio un tapabocas. Con esto. El presidente. Luis. Abinader. Informó. Que la razón. De la suspensión. Indefinida. Del programa especial. De visados. Para estudiantes haitianos. En el país. Es porque se necesita. De curar. A todas las personas. Que entran. A territorio dominicano. Si ellos. No revisan. Y no tienen. Control. Sobre lo de ellos. Nosotros. Si tenemos. Que chequear. Todo el que entra. Lo que se está diciendo. Es que no habrá. Una renovación. Automática. Y que tenemos. Que chequearla. El presidente. Golpea en la mesa. Ahí fue que el presidente. Golpea en la mesa. Es increíble. No sé. Si creerme el cuento. O es algo. Que el presidente. A lo mejor se cansó. Pero recordemos. Que. A mí no me emociona mucho esto. Porque Danilo Medina. En la ONU. Se comió. A los haitianos. Diciéndole muchas cosas. Que debió decir. Y cuando regresa al país. Se quedó igualito todo. Pero aquí vemos. Como el presidente. Luis Abinader. Está hablando. Por un lado. Y por otro lado. Está ejecutando. ¿Por qué? Porque ya tenemos. Casi 10 mil soldados. En la frontera. O más de 10 mil soldados. En la frontera. Y ya vemos. Que ya suspendió. La visa. Para los estudiantes. O bueno. Por lo menos. Que no sea automática. Y ahora. Se va a revisar. Un poco más. Porque yo tengo. Que proteger. A este país. Y habrá. Y chequear. Que aquí no entre nada. De bandas. Que estén ligados. A otros sectores. Camuflajeados. Exclamó el mandatario. Durante una rueda de prensa. En el Palacio Nacional. Realizada este lunes. El jefe de estado. Recalcó. Que los estudiantes. Ya beneficiados. No van a cambiar su estatus. Y que solamente. Se suspenderá. La renovación automática. De esos estudiantes. El mandatario. Declaró. Que en los próximos días. Realizará. Una rueda de prensa. Donde hablará. Ampliamente. Sobre la crisis sociopolítica. Que afecta. La vecina nación. Pero no se dio. Una fecha exacta. Del encuentro. El presidente dominicano. Dijo. Que el primer ministro de Haití. Ariel Henry. Se comunicó. Por vía diplomática. Informando. Que quiere mantener. Las mejores relaciones. Con la república dominicana. Dijo Aminader. Quiere comunicarse conmigo. En su momento. Nos comunicaremos. Y nos comunicaremos. Con el primer ministro. En su momento. Dijo el mandatario. En un tono. Mucho más conciliador. Aquí nosotros vemos. Como. Tenemos a un senador. En Haití. Que se cree. Un superman. Digo yo. Un irrespetuoso. Que. Ha llamado. Esa iniciativa. Del presidente Luis. Abinader. Como racista. Algo así. La que suspende. El visado. Para estudiantes. O sea. Siempre meten todo. O sea. Y yo lo entiendo. Porque nosotros. Somos de color. Como ellos. O un poco más claro. Pero somos de color igual. Y tú me decís. Pero tú eres blanco. Pero nosotros dominicanos. En más del 90%. Somos de color. O venimos de color. De nuestras madres. De nuestros padres. De color. Pero miren esto. Luis Abinader. Revela. Primer ministro de Haití. Desaprueba toda comunicación imprudente. Hacia República Dominicana. Eso es lo que vemos. Ariel Henry. El ministro de Haití. No está de acuerdo. Con lo que dice el senador. El senador. Le ha faltado respeto. A República Dominicana. En varias ocasiones. Esperemos que esto. No se siga. Dando. Porque esto va a poner. A República Dominicana. Y a esta vecina nación. En un. En un conflicto. Digamos. Un poco más tenso. De lo que aún existe. Así que. Nosotros. Los dominicanos. Deben estar pendiente. Esto que está pasando. En la frontera. Y déjeme decirle. Que es muy probable. Que esto se complique. En los próximos meses. Porque. Ese país. Está a punto. De reventar. Y nosotros. Somos los únicos. Que estamos. Tan cerca de ellos. Esperemos. Que no pase eso. Pero. Según. Inteligencia de Estados Unidos. Haití. Está complicado ahora. Pero se va a poner peor. Incluso. Según la inteligencia. De los Estados Unidos. Sobre lo que dijo. En un informe. Pero bueno. Esperemos que el presidente. Luis Abinader. Siga poniéndose. Ese mismo pantalón. Es. Atención. Primera dama. E. Entréguele al presidente. Ese mismo pantalón. Y esa correa. Que no se lo quite. Porque necesitamos. A ese hombre. Con ese mismo pensamiento. De defensa. Hacia nuestro país. Hacia los dominicanos. Nuestros compatriotas. Así que. Todo aquello que. Hablamos. De que Luis Abinader. De que es. Que es este. Como. De que país. Este hombre. Se me olvidó de. Un país. Luis Abinader. No es. 100% dominicano. Con esto. Que. Con estas iniciativas. Con estas. Palabras. Demuestra. Que es más dominicano. Que el mismo. Danilo Medina. Que el mismo Leonel. Que el mismo Hipólito. Oigan esto. Es una etiqueta de boca. Que yo soy dominicano. No. Este hombre lo está demostrando. Y esperemos que siga así. Y que no sea un hallante. Muchísimas gracias mi gente. Por ese punto del video. Suscríbase a este canal. Dele me gusta. Manita arriba. Y déjeme un comentario. Para ver. Que usted opina. Sobre estas declaraciones. Y. Como usted ve. La relación. Dominico. Haitiana. Y. Si usted cree. Que se va a solucionar. El problema. En Haití. O. Si se. Si existe. Ese problema. En Haití. O se agrava más. No va a afectar. A nosotros dominicanos. Le hago esa pregunta. Porque mucha gente dice que no. Pero yo creo que sí. Hasta luego.